Bueno pues muy buenas a todos chicos y vamos a hablar de las noticias del Barça en el día de hoy porque hay temas interesantes, como siempre que hay que tocar y analizar, así que venga, vamos a ello Como os decía, vamos a hablar de Onana, jugador del Everton pivote, y es que el Barça busca pivote, luego haré otro vídeo también, están saliendo muchísimas opciones de pivote, creo que es una de las prioridades este verano, si o si hace falta un pivote Incluso yo diría que dos, hablan de futbolistas un poco más estilo como Sergio Busquets, como Kimmich, que lógicamente sería un sueño, como Zubimendi, que también es interesante, pero claro, creo que el Barça necesita un poco más de músculo, un poco más de fuerza, un poco más de garra en el centro del campo En su día hay que recordar que el Barça tenía a Xavi, a Andrés Iniesta, a Sergio Busquets, ¿no? Pues la delicadeza con el balón, el toque, sí, pero tenían fuerza, teníamos a Turey allá, que era una auténtica barbaridad Y a Keita, que era importantísimo, Frank Kessie, para mí era importantísimo en este Barça Hay que entender que luego se vendió porque vino a coste cero y sacamos un dinero por él, es verdad, se vendió por necesidad, pero era nuestro Keita Frank Kessie, y daba una cosa al Barça que no tenemos ahora Por lo cual el Barça busca un perfil muy parecido, que repito, hace falta, y uno de ellos es Onana, que es lo más parecido que he visto yo a Turey allá en los últimos tiempos Más de 1,90, es una bestia espectacular, espectacular, recupera valores increíbles Y dicen que Deco ya contacta con Onana y le ponen ya un precio Dice que tiene ofertas de clubes ingleses y dependerá de su voluntad de jugar en el Barça, tiene 21 años, 21 años Y el Everton dice que pide 60 millones de euros El Everton pide 60 millones de euros por Onana Ha recibido ya llamadas de equipos interesados, como el caso del Chelsea y especialmente del Arsenal Claro, ¿qué pasa aquí? Lo de siempre, que la Premier tiene mucho dinero Y entre ellos se pagan unas cantidades increíbles Eso sí, si ellos vienen a España, a Francia, tal, a fichar, hacen ofertas mucho más a la baja Porque saben que nosotros estamos muy mal Y saben que las otras ligas no pueden competir contra ellos Por lo cual hacen ofertas un poco más a la baja Pero entre ellos se pagan 60, 70, 80, 100 millones por futbolistas entre ellos Es decir, la Premier se deja el dinero en la propia Premier Y claro, si el Everton pide 60 millones por Onana El Arsenal pone 60 millones o 70 millones Y el Barça no puede pagar 60 millones de euros Es imposible Dicen que Deco ha puesto un límite a su inversión Y sería de 40 millones de euros Es decir, Deco dispuesto a pagar, el Barça dispuesto a pagar 40 millones de euros por Orana Que lógicamente es un esfuerzo económico muy alto Son 40 millones de euros, que está muy bien Por un jugador de 21 años Y dicen que si el jugador consigue salir por este precio Deco ya le ha garantizado que presentará una oferta para llevárselo Es decir, si el jugador consigue que el Everton esté dispuesto a dejarle salir por 40 millones de euros Y no por 60 Deco le ha asegurado al 100% que presentará una oferta por él de 40 millones de euros Para que esto ocurra, evidentemente, el Barça debe contar con el sí del futbolista Con el deseo del jugador Claro, si recibes oferta del Arsenal, oferta del otro, tal Es el jugador el que tiene que decidir sí o sí Si el Barça es el que menos dinero pone Pero el futbolista solo quiere jugar en el Barça El Barça tiene muchísimas opciones Por eso siempre es fundamental el deseo del futbolista Por lo cual, en ese sentido, es clave que el jugador diga Barça, Barça, Barça y solo Barça Por eso, en esto, estamos en un momento que hay que convencer al jugador Si el jugador quiere, es mucho más fácil Eso sí, 40 millones de euros Es una enorme cantidad, pero creo sinceramente que merece la pena Porque necesitamos a un perfil así Porque necesitamos a un pivote Necesitamos a un centrocampista Con este recorrido Tiene 21 años Físicamente un porcento 1,90 Tiene muchísima llegada Recupera balones Es un pulpo Es decir Es un Tureya ya No se puede dejar escapar Porque hace falta Hay más opciones Es verdad Pero yo creo que si hay que hacer un esfuerzo Que tiene que ser en un pivote Que muchos dirán Bueno, pero yo por 40 millones Pues prefiero pagar 50 Y llevarme a otro Como puede ser Pues no sé O Zumimendi O puede ser también Kimmich Pero claro A ver el Bayern si lo quiere vender Y repito Los dos son compatibles Los dos pueden jugar juntos Otra cosa es que haya dinero Ya Pero Onana Está encima de la mesa El Barça lo ve con muy buenos ojos Y dicen que ahora mismo Las negociaciones aún no están nada claro El jugador se ha dejado querer Pero que no tienen claro Que el futbolista va a tener tanto deseo por venir Como para decirle Ah, pues no quiero ir a este Se va a intentar Pero bueno Que no es tan fácil Y vamos a hablar también de La necesidad del Barça Porque dicen que el objetivo es 100 millones de euros El Barça quiere volver A fichar este verano con normalidad Con la regla 1-1 Algo que no hacemos desde hace Mucho tiempo Lógicamente eso complica muchísimo Porque necesitas el ahorro del doble De lo que te quieres gastar Bueno, ya os lo expliqué 80.000 veces El Barça quiere otra vez Con la regla 1-1 Para eso el Barça necesita encontrar 100 millones de euros 100 millones de euros El Barça contaba con 40 millones De el Barça Estudios No ha llegado esa cantidad Por lo cual el Barça necesita 100 millones de euros Para que cuadre todo Y para poder estar Con cierta normalidad En el verano Que es fundamental Para poder reforzarnos Para el nuevo entrenador Y para todo Esto tiene que ser antes Del 30 de junio Por eso hay ahora mismo Tantos rumores Que si Que si Frenkie de Jong Que si Koundé Que si el otro Porque el Barça necesita dinero Yo creo que va a haber Alguna venta Muy importante Seguro Seguro Lógicamente Entre todos los que suenan Pues espero que Araujo No se vaya Espero que Frenkie de Jong Tampoco se vaya Si se tiene que ir uno En defensa Pues Koundé Es una opción interesante Rafinha Es otro Que podríamos También sacar dinero Por ellos Pero claro Quizás tú Intentes vender A este 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 Pero no llegue Lo suficientemente dinero Y tienes que vender A otro Es complicado Es una situación Muy delicada Hay que entender La situación que tenemos El contexto Y ojalá Ojalá podamos conseguir Un inversor Algo Que nos den Estos 100 millones de euros Pero está muy complicado Pero que el Barça Lo va a intentar Y que le urge O sea Es fundamental Estar en verano Con la regla 1-1 Fundamental Fundamental Yo creo que En el Barça No lo van a decir ahora Estamos en mitad De la temporada Estamos en febrero Estamos jugándonos La liga La champions Ahora mismo No van a decir No pues este sí Que está en venta No lo van a decir jamás Pero evidentemente El Barça ya tiene Seguramente Una lista de futbolistas Que están en venta Para sacar mucho dinero Por ellos Al 100% Estoy convencido de ello Porque Si quieren encontrar 100 millones de euros Tiene que haber Ventas importantes O una O una superventa Pero claro Si es una superventa Hay pocos nombres Con los que podemos sacar Tanto dinero En fin Esperemos que no Esperemos que no haya Ninguna venta dolorosa Pero la sensación Es esa ¿No? En fin Que os hagan vuestra opinión Que os parece lo de Onana Que os parece Lo de los 100 millones de euros Que pasará En fin Os leo Por supuesto Apoyad este vídeo Como siempre hacéis Con vuestro enorme like Suscribiros a este canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo